¿Qué dijo? Bueno, take two, send one. ¿Cómo andamos? La voz de cara. ¡Ay, lo que dice! ¿Cómo andamos? ¡Vamos, take two! La voz ha disparado. Take two, take two. Take two, take two. Vale, otra vez. ¡Ay, lo que dice, Capitán, la voz no está aquí! ¡Sí, sí, sí, sí! Capitán, la voz no está aquí. ¡Sí, sí, sí! Capitán, la voz no está aquí. ¡Nos estamos prêts! ¡Vamos, vamos! ¡Qué me hagas! ¡Vamos la batería, así que, ¡acción! ¡A ver, que lo oficinos! ¡A ver! Los compañeros, su revista, ha sido atacada por una fuerza incógnita. Heureusement, no hay nadie se ha sorbidado. En volcantando una video de un evento... ¿Estamos grabando un día que...? ¿Sí? ¿Estamos grabando un día? 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 ¡B�os! D'abord, el solcón. Ahora, el solcón. Ahora, ya buscar la voz. ¿Qué será el próximo? ¿Far el chato, pequeño chato? Con la cabeza, como no llegamos a la cabeza No, 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 no No, 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 no Ella tiene su cara más delito D'abord, una toalla el volcán Bien D'abord, una toalla el volcán Ahora, buscar la rosa Queremos lo siguiente Faire un achar al Petit Prince Como no llegamos a... Como no llegamos a... Como no llegamos a... Como no llegamos a... Para el concurso Ahí hay un pará en la cabeza ¡No puedes, no te veo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y quede sea esa! ¡O se va! ¡Aaah! ¡Y quede sea esa! ¡O se va! ¡Les filles! ¡Aaah! ¡Mierda! ah 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 ¡Oh! ¡ichaja de ruthless. Ahora, tú eres parte de la equipo. ¡Ay, espérate.